En esta oportunidad vamos a ver la posesión de la nueva directiva de la Central Santa Rosa, donde hoy juramentó el nuevo secretario general, es Ismael Río Oja, quien agradeció el apoyo y la confianza, donde ha sido una vez más ratificado en el cargo. En este caso, para su segunda gestión, que es Ismael Río Oja, acá, llevando la cabeza de esta organización. Vamos a escuchar parte de la posesión. Les pudo levantar el brazo izquierdo, así va, firme como comprometido de este instrumento político. Así va, hermanos. Compañeros de este directorio, ustedes puedan cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones que se han trabajado en este mando congreso, hermanos. Si así lo hacen, Dios, nuestros hermanos de base, nuestros compañeros, quienes ofrendaron su vida en la defensa de la sagrada hoja de coca y ofrendaron en la defensa de la democracia, los van a premiar. Caso contrario, serán castigados. Quedan posicionados como nuevo directorio de la Central Santa Rosa y que sea en buena hora. Muchísimas gracias, hermanos. ¡Que viva la Central Santa Rosa! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro líder Evo Morales! ¡Que viva! Muchísimas gracias, hermanos. Ya en este momento, recibe las felicitaciones por parte de sus bases el nuevo secretario general de la Central Santa Rosa. Esto es el desarrollo en este momento. Las bases comienzan con las felicitaciones a cada uno de los miembros de la directiva de la Central Santa Rosa que en este momento fueron posesionados y la primera autoridad municipal de Chimoré, Melquías Claure, quien también participa desde el comienzo hasta concluir este congreso. Es el vigésimo segundo congreso ordinario. Enseguida también vamos a escuchar palabras del secretario general de la Central en este momento, pues que ha sido posesionado acá miembros de la mesa Presidium que han llevado adelante el desarrollo del congreso y ahora posteriormente ya llegando a la recta final de dicha actividad. Seguimos compartiendo con ustedes esta transmisión a través de la página de la red Multimedia Causa Juncoca que se aproxima cerca a las 4 de la mañana cuando se está realizando esta posesión. Ya el secretario general fue reelecto, ya fue secretario general de la Central durante la primera gestión y esto sería su segunda gestión liderando a la organización sindical Santa Rosa afiliada de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré. A continuación serán pues palabras del secretario general. La ejecutiva de la Federación de Mujeres que en este momento pues está dando las felicitaciones. Esto es parte del desarrollo ya en la recta final del vigésimo segundo congreso ordinario. Este es el panorama en este momento esperando las palabras de Ismael Rioja, secretario general de la Central. Este es el panorama en este momento perfecto. Otra vez a fenecas. Hola, buen día compañeros. compañeros, a ver tomaremos asiento un momento compañeros, los que estamos ahí saliendo y entrando a ver compañeros bueno, primeramente agradecerles a los compañeros de base que que tal vez que bueno, pues en esta ocasión me están ratificando, para mi la verdad es una oportunidad más para poder prepararme para ganar experiencia junto a ustedes de la mano de nuestros ex dirigentes ex centrales, ex autoridades dentro de nuestra central bueno agradecerles de verdad para mi, como les decía felicidad sinceramente para mi bueno vamos a seguir con esa misma impetu que hemos demostrado en nuestra anterior gestión, esta gestión también de alguna manera vamos a hacer quedar en alto a la central santa rosa en diferentes actividades como también vamos a dar cumplimiento a cabalidad de todas nuestras resoluciones dentro de nuestro congreso todos los compañeros les voy a decir que lleve la central santa rosa Ismael a la rosa secretario general que ha sido reelecto en su segunda gestión y así sucesivamente los miembros que componen la directiva de la central santa rosa central santa rosa en este momento agradecen a sus bases por la confianza depositada gracias a los miembros que ha sido reelecto en su segunda gestión y a todos mis compañeros son palabras de los que componen la nueva directiva de la central transmitiendo a través de la red multimedia que usan bueno en principio voy a saludar que es a los invitados especiales de la generación de Chimoré a la ejecutiva a la ejecutiva de esta zona que estamos acá que nos está visitando de igual manera al alcalde que tenemos aquí presente es un orgullo de la misma manera a la mesa presidencia y a la base general muy buenos días a todos los compañeros y quiero agradecerles por la confianza que me dieron hoy en este día que es amaneciendo en realidad bueno acá estamos creo los jóvenes interesando a través de Ismael y nosotros estamos comprometidos para salir adelante organizándonos y tomar digamos la organización en alto para sacar adelante digamos en la central que es de Santa Rosa muchas gracias a todos la intervención de cada uno de los miembros de la nueva directiva de la central Santa Rosa afiliado a la federación de comunidades e interculturales de Chimoré desde la recta final del vigésimo segundo congreso ordinario central Santa Rosa retorno a cabina central de la red multimedia causa Chunko K